¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix. Me acabo de levantar de la siesta y estoy más dormido que absolutamente nada. No sé si voy a dar un tiro en esta partida, pero aquí estamos, la verdad. Es que no me he lavado ni la cara, tío, o sea... Me he levantado, he bebido un poco de agua y digo, voy a poner a grabar. Así soy yo, chavales. ¿Qué queréis que os diga, coño? Si me da la decisión, no. O sea, ¿qué queréis que te diga, tío? Bueno, pues nada, vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí también. Esto aquí, perdón. Y vamos a ver de caña. Mapa de las que hacían los vamos allá. Me he pillado una libe, porque digo... Se me ilumina, ¿verdad? La podría haber matado a ti. La podría haber matado fácil. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Voy a chiar primero. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, vale! Todo freaky. ¿Vale? Si te voy a la trampa. ¿Vale? 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 No, es un hologram Flores, Drakon, Black Dentro, Flores, dentro Dos chicos, Drakon He cazado a uno Voy a cambiar un cargador Preparando el señor Un guarda, dos Drakon Es eliana guarda Es el guarda Es el guarda Vamos Esto es suerte, vas a ver O sea, como puede ser, tío Como puede ser, tío Que gane los tres trades, bro O sea, me acabo de levantar de la siesta, tío O sea, por favor Es increíble Hay veces que dices tú Es que es imposible que me salga bien algo, ¿no? Pues sale todo mal O sea, de verdad La vida es maravillosa a veces, tío Hay que tomársela así Que salga lo que tenga que salir Y ya está Hoy lo he pensado, tío Hoy he dicho, chavales Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar mi mental un poco Voy a cambiar un poco mi forma de ser Este verano He tenido tiempo He tenido tiempo para mí Y este verano Me he rayado mucho Y he perdido mucho el tiempo Incluso Porque creo que se le puede llamar así Aunque nos pasa a todos Yo creo En algún momento de nuestra vida Pues nos pasa Y es el pensar Mucho en el futuro Me explico O sea No parar de pensar En unos años, ¿no? En el futuro, lo que os digo O sea ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué tal? ¿Qué no sé cuántos? Y, tío Es una puta mierda Porque te raya muchísimo O sea Y es una mierda Y mentalmente es una puta mierda Y hoy he dicho, tío Voy a empezar ya Eh El grado este superior Lo empiezo mañana, lunes Eh Y tal Estoy ahora sacándome el práctico del coche Muy bien La verdad Eh Vamos a centrarnos En el ahora Por así decirlo, ¿no? Y ya lo que venga Que venga ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ya? Yo qué sé, tío Ya nos preocuparemos En un futuro Con lo que tenga que venir, ¿no? Y... Y es que yo creo que es El pensamiento correcto, tío O sea, te lo prometo, tío Porque si no Es que Es una mierda, ¿sabes? Estás todos jugando Pues eso, ¿no? Bueno Voy a deponer el cebo Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Vamos a contar ¿Nos? ¡Pasa! ¿Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Pasa! ¡Pasa! 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 Ah, que pena me dio La jugué mala La jugué mal Me reventó la puta Frost Se le fue la olla hermano Vale, la Frost es nefasla La Frost es muy mala La Frost es bastante mala No pasa nada Yo lo hice mal igual Puseándome a la tía esta Pero bueno, yo que sé Estoy ganando todos los traes Me veo motivado para hacerlo Y lo que os digo Yo que sé Centraos más en el corto plazo Que en el futuro Ahora mismo que estás Sacándote el inglés O que estás Vas a entrar al bachillero Estás empezando una carrera O terminando una carrera Bueno, pues céntrate en terminar La puta carrera Y luego ya Si eso, piensa En qué vas a hacer con tu puta vida Cuando termines la carrera ¿Me explico? Es así La verdad Es así O sea, ni más Ni más Porque si no Que te haces Te haces la picha un lío ¿Sabes? O sea O sea Es que de verdad Es una mierda Es una mierda Porque te comes la cabeza tú solo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una mierda Pero bueno Lo que tiene, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa en verdad En algún momento Y nos comemos mucho la cabeza Con Con lo que va a ser de nosotros En unos años O que vamos a estar haciendo En unos años O si nos vemos haciendo Esto en unos años O lo que sea O sea Yo qué sé Yo creo que al final Lo normal Lo nada raro Pero sé que es cierto Que hay que Que cambiar ese Ese mental, ¿no? Por así decirlo O sea Pienso yo, vaya Pero bueno Me he puesto un dog Porque el tío este Se ha puesto la puta Libby No lo entiendo el por qué La verdad Si bien que estoy jugando Con la puta Libby Todo el puto rato No entiendo por qué Se la pilla Pero bueno A ver Mano Office I mean outside office Mano Pongo las toxinas At least two Inside office No, Sledge Bueno, vamos a guardar amigos He's at Karouki They're taking me up They should be going to They should be going to He should open the hatch He should open the hatch Se me tira una piña So muerto Ahí va One guy Keisha Is the hatch open? Yeah Voy a colocar a mi amiguita Slech dead One in bedroom, I think Yeah, Ash Está sin mal a la bocha aquí Vamos a andar, está bien Where? Kitchen stairs He's dead He's on the hatch Yeah, he's on the hatch Yeah, Ash is behind, I think Yeah, he's behind I'm flunking him Zero one HP on me La lié yo, tío No tendría que haber muerto No sé por qué muerto No sé por qué muerto, chavos That's kitchen No, black, black, black Faltan 15 segundos ¿Por qué muerto estando? No, la lio Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Time Vamos Bueno, la verdad La liamos nosotros No le tendría que haber piquedad de nuevo Sabiendo que el tío estaba ahí También le sirvió para que no se esperase Que no le pusiese a seriade por atrás Así que bueno Pues yo que sé Por lo menos me hizo dar refleja Y ya está, la verdad Tres ronditas en defensa No está mal Nos vamos a ataque, amigos Vale, vamos allá, amigos Eh, hay que haber cuidado No me gustaría que me matasen, por favor Y... No hay nadie, ¿no? Vale, maravilloso Está limpio ¡Está limpio, colega! Ahora sale y me mata, ¿no? Pero... Pero no, pero... Vale, maravilloso Eh, ok Está arriba Vale, me gustaría... Uh, vas a pasar por abajo Vamos a guardar, amigos Vamos a irnos, Lalo Vamos a pushear por patio Oh, la peleé mal La peleé mal No quiero No quiero esto 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 Quiero entrar por aquí O es un guardia Be careful Can you watch my drum, please? Yes, I can Doc dead Nice one No, no El drone está preparado ¿No? That's trans El... Low One On door ¿Puedo creer? Me está holdeando He's low ¿Bueno? Chavales, esto es un buen equipo A diferencia del video de ayer Esto es un buen equipo Gilis hablando tranquilamente en inglés Jugando chill Un thermite Un thatcher GG guys Thank you for the game Eh... Un buen equipo Jugando normal 4-0 y para tu casa Esto es un buen equipo O sea Que diferencia De verdad Mirate la partida que subí ayer por la noche Y mirate esta O sea, por favor ¿Sabes? Un like con la suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Ojalá Si siempre Tío Le voy a dar Eh... Valor Es que si le pudiese dar valor a todos La verdad No sé ¿Sabes? O sea Muy buenos Tío Muy buenos todos La verdad Así que nada Eh... Continuamos Muy buena partida Platinito 1 Que somos ya A ver Platinito 1 Platinito 1 Que somos ya A ver Súbeme Vamos ahí Nos vemos gente Chao, chao Ese es